Se compra cierto número de relojes por 5.625 dólares, sabiendo que el número de relojes comprados es igual al precio de un reloj. ¿Cuántos relojes se han comprado y cuánto costó cada uno? Bien, cuántos relojes no se sabe, así que le vamos a llamar X, ¿de acuerdo? Así que X sería número de relojes. ¿Cuánto costó cada uno? No se sabe, así que que sea Y. ¿Cuánto costó cada uno? Listo, o sea, un reloj cuesta Y dólares, ¿qué sé? Dólares. Dos relojes, dos Y dólares. Tres relojes, tres Y. X relojes, X por Y, ¿verdad? Acá está el costo de todos que por dato me da este número, 5.625. Ahora, otro dato, sabiendo que el número de relojes, o sea, X, es igual, acá está igual al precio de un reloj, allá, acá está el precio de un reloj, ¿verdad? Que es Y. Estos son los datos, allá, X es igual a Y, entonces acá en esta ecuación, en vez de X, puedes poner Y. Así, y se va a encontrar con el otro Y. Luego, Y por Y es Y elevado a la 2. Como es multiplicación de bases iguales, sumas los exponentes, 1 más 1, 2, ya está. Ahora, el exponente 2 siempre pasa para el otro lado como raíz cuadrada. Recuerda que cuando el exponente par pasa como raíz, acá se supone que se debe colocar más menos, pero como son costos o número o cantidad de relojes, no se pone negativo. Y ya está. A ver, dos números iguales que multiplicados te de 5,625. Puedes ir probando, por ejemplo, 60 por 60, que da 3,600. No alcanza, ¿verdad? A ver, 80 por 80, 6,400. Se pasa, pero como termina en 5, puedes probar con números que terminen en 5. Esa es la característica de los números con 5 al final. Por ejemplo, con 80 se pasaba, pero si pruebas 75 por 75, ahora sí sale 5,625, así que 75 sería por acá. Listo. Falta X, ¿verdad? Ah, pero X es lo mismo, dice, ¿verdad? Son iguales, así que X también vale 75. Y, ¿qué era? Costo. Y como está en dólares, vamos a colocar acá 75 dólares cada uno. X era número de relojes, así que 75 relojes. Y esas eran las preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto se han comprado y cuánto costó cada uno? Ahí están las respuestas. Y ahí termina. Y ahí termina. Y ahora mismo, la salina. Aquí vamos.